Ciudadanos de la colonia Campillo Sainz en Gómez Palacio denuncian problemas de fuga de agua, la cual no ha sido reparada de manera adecuada. Afectados señalaron que ellos deben pagar la reparación de la tubería, a decir de la autoridad. Desde el pasado fin de semana, Eduardo Vásquez, quien vive en dicha colonia sobre la calle Primera, en la numeración número 163, señaló que tras generar un reporte ante Sidiapa, las cuadrillas acudieron este lunes con el fin de reparar los desperfectos. Tras la revisión se determinó que parte de la tubería dañada se encontraba a un costado de la carretera, reparación que le corresponde al municipio. Nos dicen que esa manguera ya está muy vieja, que ya está picada en varios tramos, pero que para cambiarla tenemos que pagarla. Entonces eso no me parece justo porque estamos hablando de vía pública y estamos nosotros en nuestro recibo pagando el servicio de conducción de suministro de agua potable. Entonces estas personas le hicieron un parche con una cámara de bicicleta, o sea, que yo no sé en qué lugar hagan eso, y taparon, nomás echaron tierra, a pesar de que ellos se dan cuenta que el cordón está ya en el aire. Los afectados manifestaron su molestia, ya que de manera puntual contribuyen con los pagos mensuales del servicio, pero evidenciaron su negativa a tener que asumir el costo de una reparación que no es responsabilidad del propietario del domicilio. Claro, pues es que estamos hablando de vía pública. Yo le puedo mostrar mis recibos de agua, yo pago perfectamente bien, y mi recibo de agua pues dice que yo estoy pagando por el servicio de suministro de agua potable. El suministro de agua potable es que ellos me lo ponen a la entrada de mi medidor, y de mi medidor para adentro pues ya es responsabilidad mía si hay algún desperfecto, pero afuera no. ¿Cómo voy a tener que pagar yo lo de afuera? Las personas de Sidiapa solo colocaron un trozo de cinta de cámara de bicicleta para evitar que el agua continuara desperdiciándose, sin brindar una solución real al problema, por lo que esperan que el remedio temporal no genere el brote de agua de nueva cuenta. Con imágenes de Alejandro Llanas, Telediario, Rolando Guevara.